Renato Tapia y Cristian Cueva no quieren el regreso de Pedro Aquino a la selección peruana. Por ego y falta de humildad, ambos influyen en las decisiones de Ricardo Gareca para que el volante de la América de México no sea considerado en la bicolor. El técnico argentino descartó que la ausencia de Aquino en esta fecha triple de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022 se deba a un acto de indisciplina. Es una decisión nuestra, es lo que tenemos para esta convocatoria, no tiene nada que ver con un acto de indisciplina, son decisiones personales nuestras y en las que el máximo responsable soy yo, explicó Gareca. Si no fue por una indisciplina, ¿qué determinó que el mediocampista no entra en la consideración del tigre? Entre los argumentos que podría utilizar Gareca no cabe el tema futbolístico, ya que Aquino pasa por un excelente momento defendiendo los colores de las águilas. El peruano es titular indiscutido en el equipo que dirige técnicamente el argentino Santiago Solari, y su excelente estado de forma le valió también para ser considerado en el All-Star Game, entre las estrellas de la Liga MX y la MLS, disputado en el Bank of California Stadium el pasado 25 de agosto. El estratega peruano, Juan Reynoso, eligió a su compatriota como titular en el combinado mexicano, en el duelo que terminó igualado a uno y que en penales fue ganado 3-2 por el cuadro local de la MLS. Entre las razones, también se debe descartar una negativa del volante, ya que el mismo Aquino ha reiterado en varias oportunidades que uno de sus objetivos es siempre vestir la bicolor. Me gusta ir a la selección, pero ya es tema del cuerpo técnico. Lo respeto, humildemente, seguiré trabajando y esforzándome un poco más en el América para ser llamado otra vez. Comentó Aquino en una reciente entrevista con ATV. El mediocampista de 26 años, tampoco fue considerado en la nómina de la selección peruana que disputó la última Copa América en Brasil. En cualquier momento puede regresar a la selección, indicó Gareca. Roberto Palacios, embajador de la Federación Peruana de Fútbol y exfutbolista de la Bicolor, fue uno de los más sorprendidos con la ausencia de Aquino. El Chorri lo considera uno de los mejores en su puesto. El periodista Gonzalo Núñez asegura que la salida del exjugador de Sporting Cristal se debe a una indisciplina. Incluso, este habría llamado telefónicamente a Gareca para disculparse y pedirle que lo vuelva a considerar en la bicolor. Sin embargo, el verdadero motivo por el que Aquino no es llamado se debería a que dos pesos pesados de la selección no lo quieren en el grupo. Según fuentes periodísticas peruanas, Tapia y Cueva no desean el retorno del mediocampista de la América de México. Se dice que ambos habrían tenido serios desencuentros con Aquino y consideran que su presencia genera desunión en el grupo. Pero otras versiones señalan que por ego y por falta de humildad, ambos no soportan que Aquino tenga mucho protagonismo. Tanto Tapia como Cueva forman parte de la columna vertebral inamovible de Gareca e integran el grupo desde el inicio del proceso del estratega argentino en la Videna. Por ello, son dos de los líderes más influyentes en las decisiones del Tigre. Aquino, a su vez, se fue insertando a la selección de a poco y no tiene voz ni voto en la interna del grupo, ya que no es apoyado por la mayoría de los convocados habituales. El que ha ganado terreno con la salida del mediocampista de la América es Huildel Cartagena, quien ha sido utilizado como pieza de recambio habitual en los partidos que Aquino estuvo ausente en la bicolor. ¿Crees que hace bien Ricardo Gareca en no convocar a Pedro Aquino para no generar conflictos en la selección peruana? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.